Todo escapado por su causa Y causa de ser Y todo de repente Provoca placer Escuchando estos discos Otra dimensión Universos paralelos Entre vos y yo Canciones que van A otra realidad Mentes abiertas Viajarán Y cómo sabré Y afuera todo gira Nos pone en suspensión Y gira como un disco Y solo tú y yo Y afuera todo gira Nos pone en suspensión Y gira como un disco Y solo tú y yo 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 Nadie más Y solo tú y yo O." ¡Suscríbete!